Las playas más concurridas pero por el comercio informal son Caleta, Caletilla y Papagayo. Los vendedores ofrecen productos como aceite de coco, tatuajes, ropa de playa, llaveros, artesanías, pulpas, mariscos y las famosas quesadillas. Quien decide broncearse sobre la franja de arena, más de una vez es cuestionado por los ambulantes y la invitación a comprarles algo. Mujeres, hombres, niños y ancianos buscan la manera de convencer al cliente, ya sea con palabras bonitas o con la insistencia. Los ambulantes se ponen sobre la franja de arena, banquetas y accesos, sin importar que obstruyan el paso o su presencia incomode a residentes o turistas. La zona tradicional por ello se distingue, por la presencia de vendedores de todo tipo de productos. El panorama no cambia mucho en Playa Papagayo, lugar conocido también como el Astabandera. Aquí ofrecen elotes, plátanos con lechera o las trencitas, peinado que debe hacerse para que cuando llegue a su destino le crean que estuvo en Acapulco. La temporada vacacional de Sembrina se acerca y con ello el ánimo de hoteleros y restauranteros, sin contar la molestia de esta competencia desleal, para ellos que sí pagan impuestos. A ciencia cierta se desconoce cuántos vendedores ambulantes existen o sencillamente las cifras no son reveladas por la dependencia a cargo. Noticieros Televisa, Jazmín Rodríguez.